¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Aquí estamos en el segundo capítulo de Murder Assault Suspect Vamos a ver un poquito la investigación de por qué hemos muerto Vamos a ver qué nos dice Ah, puedo poseer a la gente ya por lo que veo Vamos a poseer a este Venga Ojalá pudiera tranquilizarla Hacer que recordara Ah, puedo leer la mente de yo mismo Vale, salimos Vamos a poseer a este Influenciar Todavía no tengo la pista adecuada Ah, amigo Qué bueno, ¿no? Inspeccionar Ensoñamiento Que un caso más rara Ensoñamiento me está muerto Vaya noche, ¿eh? Robinson Sí De locos Este encima es el hijo puta, este calvo Como yo casi No lo entiendo Pero qué hacía aquí Tentar su suerte Alguien llamó diciendo que había visto al campanero en el edificio Ronan fue solo pasándose por el forro la orden de esperar Por refuerzos Coño, ¿por qué quieres ser un héroe? No quiso comprobar si podía volar Y entonces Pa, 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 pa Siete disparos en el pecho Al quemar ropa Yo creo que ha sido este Sigo pensando que este es el malo ¿Te has fijado en sus tatuajes? Toda esa mierda de la cárcel Era más delincuente que Poli Si llevas una vida de ratero morirás como una rata Pues no tiene por qué No cierra policía, gilipollas Qué asco de tío, ¿eh? Tu herida para infelizador constante también depende de por qué está Vale Vamos a poseer al otro No, ese no Leo la mente Ah, este es el diario, ¿eh? Está asustada Algo así no se ve todos los días Este es el de antes ¡Cállate, gato! Vamos a ver a este Echar un vistazo Vale, perfecto Vale, perfecto Déjame No tiene nada más Ah, si hay pistas aquí Mi cigarro Esta es mi pistola Tengo 4 de 8 Creo que es demasiado fácil Muerto por mi propia herme Vale Vale, nos falta investigar Podemos poseer a ese A esto A ver, vamos a poseer a este No, vamos a leer la mente primero Dios mío, Ronan No me atrevo a mirar Vale, nada Una tontería Me alegro de no ser policía Oh, vaya mierda, ¿no? Nada Hola, reportera A ver ¿Por qué no suelta prenda? A la policía le vendría bien algo de publicidad Pues una mierda Asombroso En un abrir y cerrar de ojos está lista Coño, reportera que quieren Ya está prendida A ver, que por aquí No puedo atravesar eso mierda Es verdad que tiene brillo He de quedarme aquí hasta que lo inspeccione todo Ah, vale Ya se me voy Tengo investigado eso Me falta Este pavo que hay aquí Todos están intentando dar lo mejor de sí Pues ni nada, tío Qué raro Vamos a meternos por aquí Se supone que el tío ¿Por dónde fue el tío? Ahora vamos a ir aquí Despejar Muchas gracias Eh, me cayó una puerta No hay nada Eh, he escuchado algo raro Hay que tener cuidado Sí, pero es que no No hay mucho más Tengo SIR de 8 Vamos a ver si ahora Intentar poseer Porque aquí no No me deja, ¿no? Influencia Vamos a ir con esto Eso no sirve Vale Me lo imaginaba Tampoco sirve Joder, tío Pues esto Vamos a probar con eso Creo que es el último intento, eh Ah, sirve Sí, lo vi El encapuchado Estaba fuera Estaba fuera Mirando hacia el apartamento Del cuarto piso, creo Ajá, 7 de 8 Vale ¿Ahora qué? Vamos a volver a echar un vistazo Inquilines No No Bueno, lo más normal Que tengo un último La única arma encontrada en la escena Vale, perfecto Tengo las 8 pistas Concluir investigación Joder Joder, no me había dado cuenta Antes de No me había dado cuenta No me había dado cuenta Pero ¿Cuál? Tengo que encontrar Una pista Cuarto piso Ah, bueno Que pensaba que Le quedé un tercero ¿Y cómo entro? Esta es la entrada Y está cerrada Hmm Estupendo Hmm Esta es la mía Tengo que seguir A Stewart ¿Para qué se habló con esta? Eh, habla Hola Disculpa Es que tengo que esperar A que alguien me abra la puerta Cada vez que quiero entrar Pues sí Entraré Vale, vale Vamos a saltarlo Entrar Uh Sargento 10-19 Regresa Uf, os curo todo para ver 10-4 No jodas Mira, hay un demonio ahí atrás Qué movida Y la otra salía Y no le han hecho nada Ah Eres tú Sabía que había oído algo Vamos para allá No puedo ver el ordenador, no Vamos a hablar con este apago Oye Hostia ¿Quieres matarme de un susto o qué? Si ya estás muerto y opulada Es que Era una pregunta retórica Venga No seas tímido Qué cachondo, ¿no? Ve a dar una vuelta o algo Ya sabes Espía un poco ¿Quién te lo va a impedir? ¿Quién te lo va a impedir? Bueno, demonios ¿Qué pasé? Vale, podemos ir por aquí también, ¿no? Vamos a proceder Siempre mirando por la ventana La calle se ve mucho mejor En la tele Hombre Típico Es el problema de la TV A ver, ¿qué hay por aquí? Nada Una ducha A ver, me reflejaré Bueno, puedo atravesar directamente Un periódico Documentos Vale, perfecto A través del techo Pues que me oiga No veo la hora de que Jennifer se vaya desde tu curio Nada Tonterías Ahí está Si me pregunta algo más Se dará cuenta de que lo estoy ignorando Ah, mira Ya sé que te molesta Mi amor ¿Qué coño? Revelar Registrar Nada ¿Esto qué es? ¿Eso qué es, tío? Ah, nada Mira, es que movida es, ¿o no? ¿Qué coño? Ahí está la niña de antes Hostias, qué movida ¿Qué coño? Parece una especie de coño Es algo bastante raro Es como el polo de Salem, ¿no? De la bruja y tal Será mejor que suba al cuarto piso Antes de que la policía Se lleve las pruebas Vale, pues continuemos entonces ¿Puedo ir aquí? Ah, pues sí ¿Esto qué es? Por una vez me gustaría Tener una conversación en paz Sin que me interrumpan Mira, aquí me sale ¿Cómo que puedo ver la tele? No me dejan, tío ¿Por qué no me dejan? Pues nada ¿Qué coño? ¿Tú quién eres? ¿Te gusta asustar a los niños? ¿Por qué te escondes? ¿Te gusta asustar a los niños? Esa niña me ha salido muy cara Se suponía que iba a ser un trabajo fácil Dinero rápido ¿Qué quieres decir? No es más que una niña Eso es lo de menos Su padre le debía dinero a gente Que no se anda con tonterías Ella era una especie de póliza de seguro Hostias Y ahí es donde entras tú Iba a ser una cuestión rápida Una vez ajustadas las cuentas La dejaría ir Supongo que al final No fue tan fácil Puede ser Sí, porque han muerto Pero ahora ella está en deuda conmigo Y no me iré Hasta que pague Yo me daría por vencido Llevará su tiempo No hay problema Puedo esperar Qué movida Pero yo no veo ninguna niña O hay ahí una niña No Qué cosas más raras, tío Estar aquí me ando cagando o algo Vale, ahí es donde estaba Si metemos aquí, ¿qué hay? Buah, mucha gente Hagan sus apuestas Y esperemos que su suerte mejore No se trata de suerte, Everine Casi todos tienen la misma voz Por lo que veo Vamos a donde hay que ir Mira, ahí está el demonio Qué movida, tío Qué coño Hostia, tío Que me absorbe Hostias Si los dobles te encuentras Te persiguen para chuparte el alma Vale ¿Te sembra como escondite para evitar? Ah, mira Qué movida Múvete entre los escondite para evitar A los demonios Si los demonios te pierden la pista Donde un tipo Dejan de buscarte Ah, vale Acercate a los demonios Te he pulsado Hermos detectados Recuerda que debes acercarte a ellos con cuidado ¿Y de qué me sirve? Vamos a registrar esto ¿Y cómo coño me voy ahora? ¿Se está el demonios atacando a los huevos? ¿Nos quieres matar de aburrimiento? Es una buena estrategia Ah, pues mira, lo he matado Hostias Me he cargado un puto demonio Qué fácil Ey, qué coño Hay un demonio por ahí, ¿no? Sí Vamos a esperarnos Venga, coño Muevete, hijoputa Nada Nada, que no se va Encantar No entiendo muy bien esto, tío Vamos a hablar con este ¿Ese eres tú? El famoso Qué cacho No, gracias Vamos a ver ¿Ese eran mariquitas, oye? Porque una fiesta que es un sonador Eso es trabajo Bueno Es una idea Qué movida, tú Pero se supone que me ha visto, ¿o qué? Ya, por eso no va, oye Me quedo con su puta madre, hombre Vale Vale, aquí se supone que no debería verme Vamos a ver Bien Empiezo a escuchar ruidos también Y me cago Vamos a coger esto Antes de que me vea el otro Uf ¿Qué coño son dos? Joder, tío Qué movida Voy a estar aquí atrapado Toda la puta vida A ver Casi, casi Casi, casi Corre Menos mal Menos mal, tío No creo que vengan hasta aquí, ¿no? No me quiero separar de esta gente por nada Vale, esta es un investigador ¿Y no me deja aquí atrapada? Ojalá nos lo dijera ¿El edificio es seguro? ¿Eso? ¿El edificio es seguro? ¿Y no me deja aquí hacer nada? No Todavía no lo han atrapado Vamos a coser a este ¿Por qué quieren saber los detalles escabrosos? Porque la gente es morbosa, coño Parece mentira La fiebre está movida Eso es algo extraño Bueno, por aquí puedo entrar, ¿no? Oye, Boyle ¿Has visto a la chica que vive aquí? Si aparece Ven a buscarme ¿Entendido? Qué movida Buster busca a la chica Pues nada, vamos a investigar las pruebas Yo creo que vamos a parar aquí el capítulo Y en el siguiente ya continuamos Pero porque hay otra pistola igual que la mía Qué movida Joder Mi madre me dio esa pistola Qué bueno Qué cosa más rara, colega Para empezar ¿Qué hacía aquí el asesino? ¿Por qué estaba aquí el asesino? ¿Qué me perdí? Cierto, cierto Pues nada, gente Nos vemos en el próximo capítulo de Murderous Soul Suspect ¡Gracias por ver el asesino! ¡Gracias por ver el asesino! ¡Gracias por ver el asesino! Gracias por ver el video.